Buenos días, nuestro grupo está conformado por Carolina Heras, Dana Pesantes y Angie Marín. Nosotros vamos a hacer una práctica sobre el circuito eléctrico a base de electrolitos. Los objetivos de esta práctica es el paso de la corriente, demostrar que una sustancia no es electrolita y que hay electrolitos débiles y fuertes. Los materiales que se deben tener en este circuito eléctrico es agua, vinagre, sal, azúcar, un foco, la boquilla de un foco, cable y batería. Ya, a ver, el procedimiento. Tenemos que disponer de un sencillo circuito eléctrico que puede estar pegado en la tabla, pero uno de los polos debe estar abierto. Ya, debe haber una toma corriente o una batería. Dos alambres conectados al foco y a la batería. Ahorita estamos poniendo solo en agua, así que no se prende el foco. Cuando sacamos del agua, el foco sí se prende. Ya. Ya, aquí estamos poniendo la sal. La estamos ubicando en el agua con sol y el foco se prende más de lo normal. Ya. Corriente. ¿Te cogiste la corriente? Sí, por eso Carolina que me metió eso. ¿Te paga así? Sí. ¿Ah, sí? Ya, ahora vamos a probar con el vinagre. No mucho. Oh, por Dios, me va a ir. Otro vez vas a coger la corriente, ¿verdad? Dios mío. Apure. Espérate, ¿qué te pongo metiendo? Ya, vamos a meter al agua con vinagre. Entonces vemos que sí se prende. Y se apaga. Pero, y se apaga. Y se prende. Y se vuelve a prender. Y se vuelve a apagar. Es una... Se prende tenuamente. Creo que se dice así. Ajá. Ya. Ya. Entonces le desconectas. Ya, ahora vamos a... A poner el azúcar. Muy bien. Déjaselo así. ¿Está bien? Ya. No se pierde. Ya. Ya. Ya, vamos a poner el azúcar y vemos que se apaga. Con el azúcar no se prende. No se prende con el azúcar. Ya. Ya. Ya suelta eso. Pausa y volvemos. Ahora vamos a dar nuestra conclusión. ¿Se le salió? Ya. Las conclusiones son que cuando está el agua con sal no se prende. Ya. Y cuando está el agua... Y cuando está el agua de... Perdón. Cuando está el agua con sal sí se prende. Cuando solo está el agua... Solo el agua sin nada no se prende. El que está el agua con vinagre sí se prende. Y el que está con agua con el azúcar no prende. Ya. ¿Por qué razón, chicas? ¿Qué chiste, Marta? ¿Por qué no se prende? Porque hay ciertas cosas que sí les prenden. Como por ejemplo las... Las sustancias. Hay sustancias que se prenden. Que prenden los electrolitos. Son débiles y fuertes. Porque los electrolitos son débiles y fuertes. Y como el azúcar. No se va a poner solo el síndrome. Ya. Gracias. 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 La fotógrafa.